Alexa Yamilet García Solís, reina de la Mojarra 2018, dio a conocer un poco de lo que se llevará a cabo en esta gran fiesta, que se realiza cada año en Temazcal. Invitó a la ciudadanía para que asista este próximo jueves 29 de marzo a la inauguración, en donde aventarán los alevines a la presa, Miguel Alemán, los cuales son unas crías de peces que se van haciendo grandes hasta volverse mojarras. También habrá variedad de comida, mostrando la gastronomía del lugar como la mojarra frita, mojarra en chipotlada, ceviches, entre otras. Así los visitantes podrán probar y disfrutar de los diversos platillos que se muestran en esta región. También comentó que habrá diferentes actividades como deportivas, carreras de bicicleta, natación, chalupas, show para mujeres y show para hombres, que se estarán llevando a cabo en las diferentes fechas de 29 de marzo al 1 de abril. Por último, dijo que asistirán artistas como los Guapayazos, Karime de Acapulco Shore, la Sonora Dinamita, los Rieleros del Norte, entre otros, para que vayan y pasen un fin de semana agradable de fiesta para toda la familia. Informó Yuri Montero. Gracias. 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 Gracias.